Y en figura autoridades se preparan ante un posible fenómeno del niño, para el cual el gobierno regional ya ha destinado una partida especial. Más información a continuación. El presidente regional Javier Atkins, acompañado de los integrantes del Comité Multisectorial, presidido por el ingeniero Reinaldo Gilbeck, dio a conocer el trabajo que se viene desarrollando en relación a obras de prevención por un eventual fenómeno, el niño. Durante la conferencia de prensa se resaltó que los sistemas de defensa están debilitados, con riesgo de presentarse desbordes, razón por la cual el sistema requiere ser rehabilitado y reconstruido. Se explicó que algunas de estas obras van a requerir, de todas maneras, apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, entre ellas la protección de los puentes. Para el avance de algunas obras, el gobierno regional ya destinó 600 mil dólares que se utilizan en actualizar expedientes técnicos para el mantenimiento de las defensas de los ríos Chira y Piura. Hemos venido buscando la mejor forma de enfrentar y de planificar, sobre todo, de una vez por todas, en el corto y mediano plazo, los proyectos que son necesarios en la región de Piura. De manera que no estemos todos los años en el futuro, pues también otra vez con urgencias y urgencias como nos han acostumbrado. Reynaldo Gilbeck aseguró que las primeras acciones de este comité están enfocadas a la infraestructura como protección de los ríos Chira y Piura, para lo cual se coordina con el proyecto Chira-Piura. El comité está formado por la Cámara de Comercio y Producción de Piura, el Grupo Aporte, la GIZ, Cooperación Alemana, la UDEP, así como otros colectivos civiles, que junto a INDESI Nacional y Regional y el Gobierno Regional de Piura, vienen reuniéndose para hacer el seguimiento de los puntos más vulnerables de infraestructura.